Realmente es un momento muy interesante, nuestra reunión con el señor presidente. Nosotros venimos en esta reunión para decirle que estamos preocupados por el país como trabajadores, como ciudadanas, que necesitamos estabilidad en nuestro país, necesitamos estabilidad política, económica y social. Nuestro análisis va por ahí. No venimos a decirle al presidente por qué no hiciste esto o aquel. Lo que nosotros venimos a decirle, firmeza, nosotros necesitamos un gobierno estable, necesitamos mantener todo nuestro proyecto, programa de trabajo y salir adelante. Los trabajadores necesitamos trabajo, los trabajadores necesitamos estabilidad, necesitamos paz. Y todos los proyectos, si hay una crisis en el poder, todos nosotros vamos a sufrir y toda la ciudadanía. Entonces eso es lo que venimos a plantearle al señor presidente, que se ponga firme y trabajemos en pos de la democracia, la estabilidad política, económica y social de nuestro país. Muchas gracias. Sí, muy buenas noches. Yo me llamo Juan Villalba, presidente de la Federación Paraguaya de Trabajadores de Transporte. Hemos venido acá a traerle nuestra humilde condición, solidaridad como trabajadores de transporte al presidente de la República, a su gobierno y a decirle que si hubo o ocurrieron algunas cosas que se cometió en forma intencional o en forma desubicada, que cada uno sea responsable por sus hechos, por sus actuaciones. Pero en vista que la clase trabajadora, el pueblo paraguayo necesita una tranquilidad, del pueblo en general. También nosotros como trabajadores del volante, el sector de transporte, hemos tenido una asamblea general para decidir la convocatoria y en la convocatoria se decidió traerle el apoyo incondicional al presidente de la República, Mario Aldo Benítez, que fuera electo por el pueblo. Y en ese sentido estamos acá firme con este gobierno, cosa que nos nosotras nunca hemos tenido varias organizaciones gremiales sindicales reconocidas. Hoy en día se está reconociendo ante el Ministerio de Trabajo. 14, 15 sindicatos, entonces por esa razón hemos decidido venir a traer el acompañamiento al Ministerio de Trabajo y a este gobierno. Muchas gracias. Sí, muy buenas noches. Yo soy Aldo Smith, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. En primer lugar, quiero aclarar que esta es una reunión que se ha solicitado a través del Ministerio de Trabajo hace más de 15, 20 días, creo, ministra. Pero justo se da en un momento tan difícil que está pasando el país y aprovechamos realmente para manifestarle el presidente del presidente de la República de que nosotros somos institucionalistas. Pedimos que se investiguen los hechos, que es de público conocimiento y que si hay gente que tiene que ser punido por eso, pues bien, que se hagan responsables. Pero también aprovechamos esta oportunidad con la reunión del presidente de la República de hablar un poco de algunos temas que nos aquejan nosotros como trabajadores. Uno de los puntos, hablamos sobre el ajuste al salario mínimo que es, consideramos nosotros totalmente insuficiente y por lo tanto solicitamos una mesa de diálogo a través del Ministerio que se vuelva a instalar para poder discutir nuevamente el tema del salario mínimo. Como segundo punto, hablamos con él que sea un poco el mediador para que podamos ver la situación que hoy están viviendo los compañeros taxistas. detenidos en sus casas injustamente por cuestiones de que ellos solamente salieron a reclamar sus derechos, hoy están siendo, están presos. Y por otro lado, también hemos pedido al presidente de la República la destitución, o sea, el cambio que por ley tiene que hacer al consejero obrero del IPS que consideramos que ya tiene que, ya ha vencido su mandato y por lo tanto, ya tiene que nombrar otro consejero obrero. Pero vuelvo a repetir, le hemos manifestado de que somos institucionalistas, necesitamos la tranquilidad del país, necesitamos la paz laboral de todos los paraguayos y que este gobierno, él se ponga firme para poder solucionar todos los problemas. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Bueno, como lo ha manifestado el compañero Aldo, nosotros esta reunión nos hemos solicitado a través de la Ministra del Trabajo y bueno, sea en este tiempo difícil que estamos viviendo, hemos venido a conversar largamente con el Presidente de la República sobre algunos proyectos que tenemos como centrales sindicales, otro como federación, otro como sindicato. El Presidente nos ha escuchado atentamente y bajamos algunas preocupaciones. En primer lugar, nos preocupa de sobremanera la situación de los compañeros taxistas, hoy día detenidos para nosotros en forma injusta en su domicilio, ellos tienen que trabajar, tienen que llevar el pan diario a sus hogares, hoy día no están podiendo hacer y nosotros le manifestamos a ser Presidente de la República que haga una mediación con el Poder Judicial. Nosotros no nos estamos solicitando que haya influencia política de parte del Presidente de la República, sino solamente una mediación de parte del Poder Ejecutivo, pues a través de la Ministra o de otros para que esos compañeros puedan ser liberados, por lo menos con una libertad condicional para que salgan a trabajar hasta bien. Algunos compañeros de la prensa se ríen con nosotros y yo quiero que se pongan en el zapato de los compañeros que hoy día están en sus casas sin poder llevar el pan de cada día. También tocamos el tema del salario que para nosotros es injusto, la subida de 82.000 uranías para que nuevamente se llame a una reunión, a una mesa de diálogo con los empresarios, el gobierno y los trabajadores para que podamos tocar nuevamente el tema del salario que para nosotros es muy bajo porque los productos básicos de la canasta familiar han disparado por el cielo y el salario está por las tierras.